Hubo un rifirrafe meteorológico ayer en Kendal, explotaban las redes que decían no, que sí, que no, que llueve, que piedra, que empezaron a llegarme videos por todos lados. Entonces tenemos, mirá Silvia, ayer en Kendal, solamente en Kendal, porque yo salía, estábamos en Doral y no pasaba nada. Mirá, es una piscina que está, no lo podemos poner porque mayormente la gente cuando pasa algo así, enseguidita colocan la palabra con la letra F en inglés, ¿entendés? Entonces no podemos colocarlo eso. Claro. Exacto, porque la gente enseguidita dice, ¿qué es lo que está pasando? Ojalá dijeran ¿qué es lo que está pasando? Pero le colocan la palabra F adelante y era que caían obviamente roquitas de hielo, granizo, para el que no sabe lo que es eso, granizo. Eso también, ahí el techo sonaba muchísimo, muy duro sonaba el techo, que tampoco lo podemos colocar porque la niña que manejaba ese carro estaba muy asustada, muy asustada y obviamente la palabra que le salía la primera de que, ¿qué es lo que está pasando con la F también en inglés? Entonces tampoco podemos colocar eso. Pero si vamos a otras noticias. Bueno, pero fíjate, vamos a seguir comentando eso porque me pareció súper interesante. Yo eso no lo entiendo oral, obviamente, porque parece que ocurrió exclusivamente en la zona de Kendall, pero me causa también un poquito de gracia algunos reportes que dicen clima apocalíptico. Clima apocalíptico en el sur de la Florida. Ocurrió pues en esta zona en Kendall, el clima no estaba frío, estaba bastante calientito ayer, no estaba ni muy caliente, pero sí estaba calientito. Y de repente pues sorprende a todo el mundo con esta lluvia de granizo, vientos también que se sintieron, lluvia igualmente en esta zona. Yo en Doral no sentí absolutamente nada. ¿Ustedes que viven aquí sintieron alguna, algo de eso? Nada, ¿verdad? Pero lo cierto es que en la casa estábamos haciendo, estaba con amigos y una de ellas vive en Kendall y justo me dice, no puede ser de que yo me haya perdido ese espectáculo por estar aquí en la ciudad de Doral contigo, me decía. Cuando mayoritariamente la gente que no es de aquí, mayoritariamente en Doral es donde más llueve porque como están, tenemos al lado del aeropuerto, el aeropuerto levanta muchísimo vapor y eso hace que ese vapor de lluvia que se levanta al aeropuerto se descargue aquí mismo al lado de la ciudad. Por eso Doral es muy conocido también como que llueve casi todos los días. Uno no puede tener el carro limpio porque llueve casi todos los días. Pero acá fue al revés, acá no llovió y en Kendall sí. Así es, exactamente. Y lo otro que también me hizo recordar mucho fue en Barranquilla, yo recuerdo cuando era niña, Barranquilla es supremamente caliente, usted puede fritar un huevo literalmente en el asfalto. Es muy caliente, es húmedo y un día así sin más ni más porque no hacía frío y de repente empezó un granizo a caer y no se me olvida porque es como retumbaba el sonido del hielo cayendo en los techos. Esa tormenta bíblica. Y esa tormenta apocalíptica, exacto, bíblica, bíblica, apocalíptica, Armagedón, bueno, en fin. No, para nosotros fue un gran espectáculo porque nunca, obviamente, jamás en la vida yo, yo personalmente nunca había visto eso. Obviamente ya tenía una corta edad, pero todavía es la hora que yo nunca más volví a saber de granizo en Barranquilla. Entonces me causa curiosidad porque también mi amiga de Kendall, que estaba en casa, me decía, pero qué raro si no está haciendo frío. Entonces enseguida me acordé de eso. No, es que no hay necesidad de que haga frío cuando hay una, cuando la madre naturaleza y Dios mismo decide hacer algo, usted a veces ni pregunte por qué, porque simplemente sucede. Yo estudié tres años meteorología, entonces la superficie de la tierra no siempre tiene la misma temperatura que 300 metros para arriba, que es mil pies para arriba. O sea, no es la misma temperatura y muchas veces ahí arriba está muy frío, muy frío. Y acá está caliente. Y acá está caliente, exactamente.